Saludos cordiales señoras y señores, bienvenidos. Junior Muñiz, estas son tus noticias hoy. Vamos inmediatamente a la primera nota que nos ocupa en la noche de hoy. Oigan esto, mira esto. El Centro Nacional de Huracanes le está echando el ojo a una onda tropical por posible desarrollo ciclónico. Se supone que este fin de semana salga de las costas de África. Todavía no ha salido de las costas de África. Este fin de semana se presume que salga. Y ya el Centro Nacional de Huracanes está echándole el ojo. Está en la lista del Centro Nacional de Huracanes entre las prioridades para los fenómenos atmosféricos que surjan este año en el Atlántico. El Centro Nacional de Huracanes comenzó a echarle el ojo a esta onda tropical, señoras y señores, que como les dije, saldrá de la costa de África en los próximos días debido a su posible desarrollo ciclónico. Se espera que esta onda tropical de baja latitud se desplace frente a la costa oeste de África este fin de semana. A partir de entonces se espera un lento desarrollo de este sistema que es posible a medida que se vaya moviendo hacia el oeste o hacia el oeste noroeste a través del Atlántico Tropical Oriental. Así lee el informe de perspectiva del trópico de esta mañana del Centro Nacional. Este le está otorgando un 30% de posibilidad de desarrollo ciclónico en 7 días mientras que para las próximas 48 horas tiene 0% de desarrollo o posibilidad de desarrollo de lograr algún desarrollo y convertirse en tormenta. Llevaría el nombre de SIN. S-E-A-N. SIN. Actualmente el único sistema tropical activo en el Atlántico es Philip que mantiene bajo alerta de tormenta tropical a las Bermudas tras su paso por varias islas de las Antillas y provocar serias inundaciones por ejemplo en Barbados, en algunas islas del área del Caribe, Anguila se me había olvidado el nombre, su paso cercano por Puerto Rico provocó algunas lluvias e inundaciones en los municipios como Villalba donde cayeron cerca de 4 pulgadas de lluvia según estimados del Servicio Nacional de Meteorología y que es de Philip, pues Philip está ocasionando todavía, hace sus cositas Philip, advierten posibles golpes de agua, eso es hoy en el Río Blanco y Río Blanco de Naguabo y Río Maunabo en el este de Puerto Rico. Vamos a esa información porque nos parece interesante, mire esa foto, este hombre aparentemente está en un helicóptero y vemos un automóvil dentro del agua, en lo que parece ser un río crecido o una corriente de agua por las fuertes lluvias el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan informó hoy que a las 12 y 15 ríos de Naguabo y Maunabo experimentaban golpes de agua con niveles peligrosamente altos eso esta tarde señores, según el Servicio Nacional, el Río Blanco de Naguabo y el Río Maunabo en ese pueblo experimentaron niveles altos en el caso del Río Blanco podría afectar la PR-191 y la PR-3 que es la carretera que discurre por esa área los residentes cercanos a estos cuerpos de agua y en áreas propensas a inundaciones deben de mantener precaución y estar atentos y alertas a las actualizaciones de las autoridades locales se le está sugiriendo que por favor no hagan caso a rumores sino que hagan caso a los boletines informativos oficiales del Servicio Nacional de Meteorología que a la vez se convierte en portavoz del Centro Nacional de Huracanes no hagan caso a los sabelotodos en las redes sociales no crea ansiedad donde no debe haberla esté tranquilo, tranquila y apacible bajo esta realidad por otro lado señoras y señores una mujer resulta herida con quemaduras en un incidente donde explota una estufa de gas esto fue en un restaurante esto trascendió esta mañana esta mujer resultó con quemaduras en varias partes del cuerpo durante un accidente dentro de un restaurante de la cadena Martin Barbecue en el barrio Pájaros de Tuabaja la policía informó que el accidente ocurrió a eso de las 8 y 17 de esta mañana según el informe de la policía la perjudicada se disponía a encender la estufa de gas cuando salió una flama la fémina fue transportada al centro médico se desconoce o se desconocía esta mañana su condición el restaurante no sufrió ningún tipo de daño adicional la policía está investigando el suceso junto al cuerpo de bomberos señoras y señores por otro lado en la cárcel cantante urbano acusado de falsificar cheques otras dos personas fueron acusadas por los mismos delitos ¿de quién se trata? se trata de este señor que está aquí él se llama Edgar López Rosado y se hace llamar en el largón de la música urbana BDA Edgar Emanuel López Rosado quien se identifica como BDA en las redes sociales está siendo acusado junto a otras dos personas delitos de fraude es Rafael Lugo Morales del Tribunal de Instancia de Arecibo determinó ayer causa probable para arresto contra López Rosado de 28 años, residente de Luquillo Laura Josefina Meléndez 33 años de Isabela Antonio Eduardo Goico 18 años de Aguadilla por fraude señalando una fianza de 210 mil dólares Laura tengo entendido que Laura Josefina y el joven Antonio Eduardo pagaron su fianza el único que no la pudo pagar fue el intérprete urbano BDA Edgar Emanuel L. López Rosado este no pudo pagar la fianza y está recluido en la cárcel de inmediato fue recluido en la cárcel otra noticia señoras y señores Giovanni Rodríguez Bebe senadora por Proyecto Dignidad celebraba esta tarde el hecho de que la administración del Coca-Cola Music Hall haya cambiado la regla del juego y haya catalogado solo para adultos el espectáculo de villano antillano en este recinto en Miramar San Juan Puerto Rico luego de arremeter contra la producción del concierto del cantante o la cantante transgénero de música urbana villano antillano la senadora por Proyecto Dignidad Rodríguez Bebe celebró esta tarde que la empresa etiquetera colocara en su página web que el evento será solo para adultos a petición de la gerencia de la administración del Coca-Cola Music Hall estas expresiones surgen luego de que la funcionaria señalara que la artista prometía brindar una noche de lujuria sin excluir a los menores de edad en el primer concierto que ofrecería allí en ese recinto en el Coca-Cola Music Hall el próximo 27 de octubre en una publicación de su cuenta de Instagram Rodríguez Bebe agradeció a la administración de Benue ASM Global y al promotor Alejandro Pavón por actuar prudente y responsablemente en este caso solo para adultos personas mayores de 18 años podrán tener acceso a la compra de boletos para este primer concierto de Villano Antillano encaminada a la reconstrucción del malecón de Guánica eso es una muy buena noticia que da el alcalde de allí del pueblo de la amistad Guánica Ismael Titi Rodríguez ya está encaminada a la construcción del malecón habíamos escuchado a otros alcaldes en muchas ocasiones decir que ya estaba la primera piedra la segunda piedra y nunca se había revitalizado reconstruido el malecón de Guánica que fue dañado por los temblores fue dañado por María fue dañado por diferentes fenómenos atmosféricos que han ocurrido en esa zona las obras de reconstrucción del malecón de Guánica podrían iniciar antes de que se acabe este año luego de que concluyan los estudios preliminares de condiciones del tiempo y las condiciones del tiempo lo permitan así lo informó el alcalde específicamente se están realizando los estudios de oleaje y de flora y fauna que son importantes para establecer cualquier ajuste en este proyecto donde se está estableciendo que nos mantenemos en las mismas dimensiones del malecón actual explica el alcalde no va a ser ni más grande ni más pequeño la empresa TRG Architex estará a cargo de las obras con una inversión de 9.3 millones de dólares pero no solamente se va a restablecer o restaurar el área del malecón sino que incluye la restauración de la plaza Manuel Jiménez Mesa la plaza pública de allí de Guadalica a un costo de 9.3 millones de dólares estos fondos provienen del City Revitational Program y está aprobado y listo para encauzar este proyecto en hora buena bajo los fondos CDBG según el propio alcalde Ismael Titi Rodríguez otra noticia y para finalizar una buena noticia está con vida encontraron a Don Leonides Don Gille Don Gille Rodríguez fue encontrado con vida Don Gille de 81 años había sido reportado desaparecido en Naranjito en una finca y fue encontrado durante el día de hoy en hora buena las autoridades hallaron con vida y en buen estado a Don Leonides Gille Rodríguez quien había sido reportado como desaparecido hace unos días unos dos días en Naranjito y por quien se activó el miércoles o sea ayer la alerta Ashanti por persona mayor desaparecida el director de la oficina de manejo de emergencias de Naranjito Edivoria indicó que aún se encuentran trabajando para rescatarlo del área donde esta tarde se encontraban ya está fuera de peligro está con vida estamos tratando de sacarlo del área dijeron esta tarde las autoridades en hora buena apareció Don Gille Don Leonides apareció y está en buen estado ahí lo ven en la foto señoras y señores Don Leonides que buena noticia aramba para este esta familia de este señor agradeciendo como siempre señoras y señores el que nos acompañe en cada día en este momento tus noticias hoy soy Junior Muñiz siempre es un placer trabajar para ustedes recuerden síganos en todas las redes sociales en todas nuestras plataformas de redes sociales en nuestra página de YouTube denle suscribir denle like y denle a la campanita tilín tilín a la campanita para que le aparezcan nuestras actualizaciones gracias a nuestros patrocinadores